Hay que empezar desde abajo, sin perderse el viste suelo Para ir donde queramos, noche a noche, paso a paso Yo también dejé de ver la realidad, yo también dejé volar mi fantasía Cuanto más alto en su guía, más lejana se encontraban Esas voces que yo sí te abenían Hay que empezar desde abajo, sin luchar por ir subiendo Para ver desde el cielo, cuando llegas a lo alto Hay que empezar desde abajo 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 Siento vivo emociones nuevas a pecho abierto Como si un planeta fuera mío Dicen que la cara me cambió, que me he vuelto un caraco Que un secreto me esconde, que ya no hablo con nadie Que me encierra en el cuarto, que me digan en paz Creo, pienso, que antes de esto no había Hasta hoy, que hay borrón y cuenta nueva Dicen que me tengo que cuidar, que el amor no todo es bien Me doy hasta la vida, él me ha correspondido Horas y horas charlando, mi madre me dice que el teléfono es caro Que me dejen en paz Los cuerpos que se acaban de encontrar Los aguas que se juntan en el mar Haciéndonos las fuertes de río, pasillo a paso de la mano Jurándonos amor, amor de vuelo Sentarse aquí, mirando al cielo Frente a la oscuridad Repasando crónicas de amor en silencio No puedo dejar de pensar en ti Tengo el alma ya que viva No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti No puedo dejar de pensar en ti